¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Allí? Pero mira qué mujerón tienes al lado de ti. Mira, mi amor, que ella es bella, ella es la real muñeca. Ella es mi VF. ¡Ay, mi amiga! Me avisa, me avisa. Oye, finalmente ya llegó la noche. Ya, ya. Ya más esperada de todas. ¿Tú sientes? Ay, bueno, pues gracias, gracias. Y contenta, feliz de estar aquí. Hasta mi mamá me traje porque este es un momento histórico para mí. Y andas con un vestido extremadamente apretado, bello. Mi amor, mira, cinturita y todo. Quiero mandarle un saludo a Valentino Omar, que es el diseñador de mi vestido esta noche. Y pues nada, mírame, chequea, chequeate. No, pero tú también no te quedas atrás, ¿ah? Es que me acuerdo que la vez que te estaba entrevistando para la portada, tú estabas supuesta a devolver el vestido. No sé en qué paró todo ese lío. Ay, no, mi amor, no tengo problema en decirle. Claro que yo devolví el vestido, mi amor. ¿O lo devolviste? Claro que sí, normal. Ah, ¿por qué? ¿Quién me lo ibas a pagar? ¿Quién me lo ibas a pagar? ¿Me lo ibas a pagar tú? No, mi amor. Entonces hay que devolverlo. Me tiré mis fotos y en la portada, muy chic. Muchas gracias. Le pusiste el recibo, el tiquecito. Claro, con el tiquecito adentro, mis fotos. ¡Wow, wow, gracias! Y no te dijeron nada. No, mi amor, ellos felices que me pongan su vestido. Claro, normal. Tú sabes que yo no miento. Sí, claro. Oye, tú eres tan orgánica. ¿Qué otras travesuras así haces tú? Travesuras así, así ahorita mismo no sé, pero sí soy un poquito traviesa. Es que la vida es muy corta, uno debe ser feliz, ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre la paso bien. Oye, ¿me dejaste a Osher? ¿A quién? Osher. No, él está trabajando bien. Yo pensé que te iba a venir con él. Pero y es... Oye, ¿y qué es lo que... Mira, oye lo que te voy a decir. Ay, pero te hacen bonita para ahí, yo tengo imágenes, y si hay fotos, y hay video ahí. No, mi amor, no. Yo estoy soltera y sin compromiso, y pues si aparece alguien aquí en las fiestas de People, vamos a ver. Pero tú y Osher son amigos, yo he visto... Sí, nosotros somos amigos, normal, como todo el mundo tiene amistades. Pero tú sabes lo más importante, esta fiesta está divina, ¿verdad que sí? Mira cómo me cambiaste el tema. Mamá. ¿Verdad que espero que... ¿Qué pasó? Hablame de eso. No, no ha pasado nada. Y decirme, qué calor hace aquí. No hay un vaso de agua. ¿Alguien? ¿Estás viendo cómo me cambiaste? No, no, lo que pasa es que... Ahorita estoy muy concentrada en mi carrera. Ajá. Y mi música y mis fans, que los amo, los quiero mucho. Se te quiere, Morena. De verdad que estás de ella. Amén, gracias. Ya me están atacando, pero ve, vamos a ver. ¿Qué? ¿De ella? ¿Qué cuerpazo? Claro, mi amor, claro, mi amor. Estos son curvas latinas, ¿ah? Todo natural, natural. ¿Viste allí, Valen? Sí, sí, lo acabo de ver, súper chévere. Maite también, ella es mi pana. Sí, yo sé que ustedes hicieron. La amo, la quiero. Y a Demi todavía no la he visto. Está aquí, ¿verdad? ¿A quién? Demi. Yo no sé. ¿Qué te puedo decir? Yo no sé. Yo no sé. No sé. Gracias.